Son unas melodías, el estilo y el sentimiento creadas para ti Perú Reales de corazón Herido por tu ausencia, desde que tú te fuiste, hoy sangra mi corazón Herido por tu amor, sin ti no puedo vivir, en mi mente tu imagen vive Tu recuerdo me atormenta, sin ti voy a morir Regresa amor, regresa, regresa por favor, y cura esta herida que sangra por tu adiós Regresa amor, regresa, regresa por favor, y cura esta herida que sangra por tu adiós Así es el amor Siempre a mi lado, deseo, quiero, necesito, mucho, cada día de ti Herido por tu ausencia, desde que tú te fuiste, hoy sangra mi corazón Herido por tu amor, sin ti no puedo vivir, en mi mente tu imagen vive Tu recuerdo me atormenta, sin ti voy a morir Regresa amor, regresa, regresa por favor, y cura esta herida que sangra por tu adiós Si no te importó mi cariño, hoy te fuiste de mi lado, porque entonces me jurabas de quererme hasta la muerte Hoy tomaré por tu adiós Hoy tomaré por los recuerdos, que en el ayer me dejaste, y de a poco a poquito, de mi ser te iré sacando Si no te importó mi cariño, hoy te fuiste de mi lado, porque entonces me jurabas de quererme hasta la muerte Hoy tomaré por los recuerdos, que en el ayer me dejaste, y de a poco a poquito, de mi ser te iré sacando Recorriendo el Perú, Norte, Centro, Sur y Oriente Así, así, reales de corazón